Hola a todos, soy DonPJC y esto es... ¡Spiderman! ¿Vienes hoy a casa? ¡Hasta luego! La verdad es que somos los putos, o sea, no llegamos, solucionamos el problema en 2 o 3 minutos y nos largamos. Vámonos. La verdad es que eso mola, ¿eh? Me gustaría pillarme otro traje, pero es que la verdad, para mi gusto son muy feos todos los trajes. Y esta al menos es gracioso, no sé. Al menos... Es lo que yo siento. Más 1000 conexiones fuertes, completo. Más 500 y al límite de subir de nivel. Para variar estaría bien, ¿no? La verdad. Loco por la velocidad. 800 de 1800. No entiendo muy bien. Eso, la verdad. Pero bueno. Yo quiero una pizza. Ahora mismo. Bueno. ¿Qué leches haces aquí? ¡Oh! ¡Oh, yo, 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 yo! ¿Y esto? ¡Vaya, todo un luchador! Acabas de cagarla, pero bien, chaval. ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? Pues se ve que sí, ¿no? Vale. 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 Ahí está. Por favor, ve a por el otro también. Joder. Es que quiero hacer una cosa. Pero no me sale para nada, tío. Vale. Me cago en. Es que no me dejáis, tío, ¿eh? No me sale, tío. Lo que quiero hacer. Ahí está. Eso era lo que quería hacer. Coño. Tampoco era tan complicado. Madre mía. Los puedo dejar pegados. Eso mola. ¿Estás bien? Ahora sí. Eres el asombroso Spiderman. Eres el espectacular Spiderman. Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente, pero la próxima deja a los profesionales, ¿vale? Vale, pero ¿y si no hay ninguno cercano? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... Oh, ¿cómo tú peleas con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un paso. Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya. Para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. Venga, en guardia. ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Espacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. Pongo. ¿Sí? Sí, sí, eso, justo, sí. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. En la mandíbula, ¿vale? ¡Joder! Perdón. No, no. No, estoy bien. Tú sigue así y te irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. He zurrado a Spiderman. He zurrado. Buenísimo, tú. Buenísimo. ¿Qué cojones somos ahora el tío este? Ok. Y yo. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. ¿Le enseñaste la aplicación de piratrio? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí. La próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría tarde. Comprado. Como si tuviera Spiderman. Pasta. Pasta, perdón. He dicho pasta. Hola, buenas. ¿Qué tal? Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese drone no vigilara, podría saltar la valla. El pirateo, ¿no? No se vea a alguien llamado Martin Lee. Vaya, ha estado chupado. Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. ¿Por qué estoy agachado, tío? Vale, aplicación. No me falles ahora. ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé lo que... ¿Qué sirena? ¿Qué sirena? Vale, veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? El andamio servirá. A mí me mola más el andamio que por la puertecita ahí de la izquierda, amigos. ¿Más drones? Tengo que cegarlos. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Es que lo sabía, tío. Es que me tenía que caer. Me cago en su prima. Joder. Me tenía que caer, tío. Me cago en panini, chaval. Ocho años. Cagándome en panini. En verdad llevo más. Venga, cojones, sube. Esos chismes tienen armas montadas. No puedo dejar que me vean. Buenísima, buenísima, buenísima. Me cago en todo. El no poder moverte para... Joder. Vale, ¿y ahora qué quieres que me tire, de verdad? Podría haberme escapado fácilmente, tío. Me salvo. ¡Qué tensión! Hola, mamá. Hola, cielo. ¿Has llegado bien al centro de acogida, Pastin? Oh, vale, ya casi. Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No, te di a elegir. Sí, y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale, lo siento. Mamá. Sí. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay, cielo, te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. Bueno, pues... Pues, pues, pues... Por un momento creía que era su padre el que llamaba. Y no tiene gracia, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hago, tú? Ah, vale, que es justamente aquí. No lo tenía muy claro. No lo tenía yo muy claro visto. ¿Ese es el del ajedrez? No. No. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Oh, y olvida al señor Horst. No muerde. Casi nunca. ¿Seguro? Ha dicho casi nunca. Café. Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones... ¿Jadrones? Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. Qué cacharro. ¿Chatarra inútil? Este trastorno va a ir de dos. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti. Sé cómo arreglarlas y... De tubo, ni de tubo. Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo. Vale. Como quieras, señor Horst. Adelante. Prueba tú. Te voy a tirar el café a los ojos, amigo. No dejan de sucederse los homenajes en honor a la gente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. ¡Ay! Los informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí. Gracias. Escúchame, chaval. Siento lo de tu padre. ¡Los cojones! ¡Partele la boca, Miles! ¡Partele la puta boca! Yo le hubiese partido la taza... Bueno, tampoco es eso. Pero no me hubiese quedado callado, chaval. La tía mola mucho, tío. Está siempre todo alegre, tío. Torre y sueña. Te imaginas que dice... No, no, por lo de antes. Por lo de enseñarme a luchar. Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo. Me veo que los ordenadores son un poco viejos. No pasa nada. Creo que podré mejorar un poco su rendimiento. ¿De verdad? Nos iría muy bien. Gracias. Madre mía. ¿Puedo llegar un poco más tarde los jueves? Tengo reunión del club de robótica. Sin problema. Tu educación va primero. ¿Y los martes? Tengo reunión de... Droga. Me tiré a Salman a la cara y le dije... Esto es un refugio. Aquí no hay nada que robar. ¡Lárgate! ¿Y se fue? ¿Qué? Menuda pasada. A usted le ha ocurrido de todo, señora Parker. ¿Algo más? Yo creo que eso ya está bien cortado. Bueno, yo creo que... No sé si es una zanahoria. Sí, ¿no? Parece que es una zanahoria. La zanahoria indestructible. Peter, ve con cuidado. Miles me ha dicho que las patrullas de Sable son muy estrictas. Ok. Pues vámonos. Las patrullas. Hombre, las patrullas me las paso yo por la telaraña. A ver, a ver. Esto... ¿Habéis cambiado un poco la posición o algo? Seguís exactamente igual. Vámonos, tío. De aquí. Hubiese molado que hubiese cambiado lo del tema de ajedrez y todo lo demás, tío. O sea, ya un buen detalle, gente. Pero bueno. Es lo que hay. También molaría un montón que los wallpapers, estos fondos dinámicos y demás pudieran verse, ¿no? En una carpetita o algo. Porque ya que se hacen, que los pudiéramos elegirlos y mirarlos y todo. Vale, pues subimos de nivel. Sí, señor. ¿Cómo no subir de nivel? Siempre subiendo de nivel. Nivel 25 ya. Aumento el daño cuerpo a cuerpo. Voy a Boveri para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Nada bueno. ¿Y quiera dispararme? Sí. ¿De verdad? Es posible. Vale. Estaré en el barrio, por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Ok. Vale. Esta vez hemos llegado justo, ¿eh? Yo creo que las conversaciones se tendrían que haber medido un poquito más. ¿No? ¿Y por qué no se lo ha esposado el maletín? ¿Por qué no se lo ha esposado? ¿Pregunto? Ahora sí, vale. Es una putada, tío. Que se lo tenga que esposar. Porque si se lo roban, le tienen que... O sea, me tienen que partir o la mano. O cortársela. Estupendo. ¿Y este qué hace aquí en modo negativo, tú? Bienvenido a bordo, doctor. Que por cierto, mola mucho que sea en plan modo negativo cuando está mal. Está en plan todo mal, todo mal, todo mal. Que una persona que dice que está todo mal, pues es una persona negativa, ¿no? Entre comillas. Puto amo, chaval. Puto amo, chaval. Vale, ¿y cómo no paro? Vale, así. Venga, 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 venga. No, 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 no. Pero bueno. No me mola la operación. Misiles en Manhattan. ¿Cómo mola, tío? Mola cómo lo vas pegando a las paredes y demás, chaval. Madre mía, ¿eh? Apunto... Apunto la lia, no. La lia. Hola. Este es el otro. Lo tengo claro, amigo. Objetivo perdido, recupera su puerta. Él viene. Vendrá y destruirá a los pecadores. Pues por ahí viene, amigo. No sé por qué era necesario eso, la verdad. Gua, chaval. ¿Cómo mola, tío? En Punky mola un montón. Toc, toc. Ojo, jo, jo, jo. Brutalísima. No, además se siente muy... O sea, no hay bajada de FPS. Yo no he tenido una bajada de FPS realmente. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Porque esto puede ser muy chulo ahora. ¿Combate? ¿En serio? He estado observándome. Te esperé en el ayuntamiento. Pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena. Que tantos murieron sin un héroe que los salvara. Claro, él no está. Lo único que quería era... No, no, no. Le he dado... ¿Qué? ¿Qué? Me cago en todo, tío. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es una puta mierda. O sea, lo normal que cuando tú abandones la misión, esté el botón X para aceptar el abandono o el círculo para cancelar. Le he dado al círculo... Dios. Cortecito y vuelvo, gente, supongo. Que el agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí, por ti. Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser estirpado, sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerlo a pedazos y exponerlo a la luz. Ok. Pero a ver, realmente... O sea, se largó porque había un loco, ¿no? No sé, realmente no sabía... Que iba a explotar todo, ¿no? Exacto, pesan sobre él. ¡Es de la voluntad! ¡Sus cuerpos quedaron las pulgas, ¡no inicio de nada! ¡No puedo salvarlos a todos! Es una vida, es sencillo, una vida con una ciudad llena de almas. Eh, mi pregunta es... ¿Esto es infinito o cómo va esto? Eh, ahí le había dado bien, eh. Vale, ahí igual no tan bien, pero vamos. Ahí le he dado bien también. Pero a ver, si él nota al final no es malo, ¿no? O sea... O sea, no es tan malo, quiero decir. Tengo que destruirlo. No te abandonaré a la oscuridad, Martin. Para. Puedes volver a la luz. Te doblegaré, no. Poco vida de olla esto, pero bueno. Toma, chaval. Ese lo veo un poco falso. Bueno, ya no tanto realmente. Ok. Ojo, chaval. De verdad, en serio. De verdad, en serio. ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho, mucho. Jajaja. 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 Es usted muy popular. Esta chica mola también un huevo, eh. ¿Tiene el suero? No. No. Di discoya. Menudo superhéroe. Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. Es culpa tuya. ¿En qué empeorado, amiga? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? Toma. Basta. Tenemos que informar al señor Osborn. Me voy con ella. Gracias. Está clarísimo que le pongo un montón. Lo que ha dicho, no sé si es en ruso o lo que sea, lo que ha dicho, la traducción es Me cago en panini, amigos. Es lo que ha dicho. Y subimos de nivel. Ahí está. Dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Li. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro, genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial. Y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Funciona esto? Doctor Michaels, ¿desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable. Si escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso, aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Despide y correrá como la pólvora. ¿Por qué está Oscar desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las revoluciones estatales y federales, pero le da igual. Si la gente se entera, que se despida de su reelección. Ni tanto. Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí. De todo. Pero los actos de él han sido un toque de atención. Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Vale, vamos a hacer esto ya que estamos aquí al lado. Y deberíamos dejarlo, de todas formas, por aquí, gente. Así que, nada, vamos a buscar a Legatete. De todas formas, suele haber siempre alguna pistita, alguna pintada por ahí. Pintada que no veo de momento. También vibra el mando y de momento no ha vibrado nada. Igual se va complicando un poco y ya no vibra o yo qué sé, tío. Eh. Míralo. Pues nada, hechito. Eh, como digo, deberíamos dejarlo por aquí que llevamos ya un buen tiempo. Por desgracia, Dizzy. Creo que tiene mérito de poner al criminal reincidente Electro a pagar su alojamiento y manutención suministrando energía a la prisión para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero como era de esperar, odia trabajar tanto como adora robar y asesinar. Así que tuvieron que volver a la red eléctrica. Vale, vamos a continuar porque realmente llevamos casi 35 minutos por el corte también que habré hecho. Así que nada, entonces continuamos, gente. Tendrá que esperar el allanamiento. Mierda, el aliento del diablo no está. Debería llamar a MJ y avisarla. Este es el contestador de Mary Jane Watson. Dejé un mensaje y le responderé en cuanto pueda. Que estás metida ahora, MJ. Y vamos con ella de nuevo, ¿no? Me imagino. No sé, los personajes MJ y... Y el otro, el negro, pues... Aparta, aparta, aparta. Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra. Ok. Y así es como van a venir los demás villanos. No puede hacerse foto. Buenísimo es lo de la foto. Pero a ver, como mola no. O sea, no lo ven, ¿no? Supuestamente, ¿no? Me imagino que no lo ven. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? ¿Esto qué es? Hombre, ¿te hace...? Ah, no. Esto es lo que se está escuchando. Uy. Hola. Esto será más fácil para todos, si mantienes la calma. Y haces lo que diga. La pregunta es, ¿por qué se la lleva? Vamos. ¡Guau, chaval! ¿Qué tal? En la terminal de Grand Central en 30 minutos La ve solo O tendrás más sangre en las manos Y lo rompe tú Pero a ver, lo que yo no entiendo Es porque el nota Mata para hacer sufrir A Norman, si a Norman le da igual Que la gente muera, ¿no? Pónteme tu mejor traje Ok, y... No, estoy bien Date prisa Voy tan rápido como puedo ¿Qué hacías en la GCT? Ya te lo explicaré Escucha, Lee va a soltar el aliento del diablo Tienes que salir de ahí No lo hará hasta que llegue Norman Osborn Espera Este era el plan de Lee desde el principio Hacer a Norman responsable Al portarle a soltar el aliento del diablo Tiene algo de sentido En plan retorcido y psicótico Vale, estoy aquí Hombre, un poquito ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Hombre Tranquilizaos Esto acabará pronto ¿Por qué no puedo notificarlo o algo? Parece que hay drones patrullando Supongo que se ha preparado para ti No te preocupes Estoy en el sistema de ventilación ¿Ves alguna salida segura? Sí, ahí hay una Esquina sur-oeste Voy para allá Míralo Esto mola un montón, ¿eh? Fuera de tontería Todo el mundo querría hacer a Spiderman ahora Y hacer esto, pero... Sí Si los distraes Sin que te disparen Estoy listo A tu señal Vale Estoy lista Ahí va Como mola, ¿eh? Vale Adelante No me rendiré sin luchar No me rendiré sin luchar Esperad Calmémonos todos Oye, soy reportera Tengo línea directa con el alcalde Osborn Puedo asegurarme de que llegue a tiempo Ahora habla Ahora habla su idioma, tío Bueno, supongo que lo entenderán todo Pues me voy Vale, vale, vale Pues me voy otra vez Me recuerda esto al Call of Duty Al... ¿A cuál era? Al Advanced Warfare Creo que era Ya vienen Salta a la barandilla Que no me vean Genial Oh, oh ¿Aún tienes la tableta? Sí Date prisa Vale Puedo hacerlo Venga Venga Ya casi Lo conseguí Bien hecho Ahora salgamos de aquí Y el aliento del diablo Volveré a por él No Compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir Tú también No dejaré que pase No Yo me metí en esto Y sal tres horas ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Esto no me gusta Son demasiados Pues empieza a cargártelos En silencio Aún están muy cerca Como mola, tío Como mola, tío Esto está genial, tío Ponernos en el punto de vista Adiós a la mochila Ponernos en el punto de vista De alguien salvado por Spiderman O que está viendo a Spiderman Y todo el rollo No jodas, no jodas, no jodas No lo he visto, tío Me cago en su prima Coño En fin Voy a intentar separarlos MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí, cuando me quedo en casa con el portátil No, venga ya ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Está súper bien, tío Mira, me estoy Cabreando Vale Yo que sé Vamos a poner una por ahí ¿No? Buenísima Buenísima Es que es brutal, tío Las animaciones y todo Es que No es que haya una o dos Y se repitan No, es que hay cuatro o cinco No, no, es que hay cuatro o cinco No, no, es que hay cuatro o cinco No Tenlos ocupados Me encargo del aliento del diablo ¿Sabes lo que haces? No Pero eso nunca me ha detenido Vale ¿Qué ves? Veo cuatro cables Dos azules, uno amarillo y uno rojo ¿Cuál cortar? Cuente de los cables Sus funciones deberían estar indicadas por colores El amarillo El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver Hay que quitar los cables de la batería Vale Eh, tenemos dos que serían Bueno, vamos con este primero Que sería este El segundo que está por aquí El ventilador estaba aquí Este era el ventilador Pues claro Vale Y ahora nos ponemos con él, ¿no? Sí, señor Lo haré ¿El qué? ¿El no armarlo O el armarlo? Debo tener cuidado Los reinos saldrán heridos No, hombre, no ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Vale Vale Vamos a continuar Pues Por aquí Poquito a poco Ahí hay otro Me han visto Me han visto, ¿no? ¿O qué? Me han visto, supongo, ¿no? Sí Sí, imagino que sí No, hombre, no No, 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 no Hombre, no Buenísima No, 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 no No, 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 no Me hubiese gustado haberlo hecho a sigilo Pero bueno Hombre, no Vale Vale Esa es como nueva, tío Esa no la había visto yo todavía, ¿eh? ¿Sabíais que Grand Central tiene el sótano más grande de Nueva York? De locos, ¿eh? Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn Estoy de acuerdo Ya no los hacen como antes Ahí va un poco de coraje neoyorquino Es igual Podría daros un montón de datos Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad Acabemos con esto Sube al tren ¿También es nueva esa o me lo parece a mí? Hubiese molado que al otro también le hubiese dado directamente Cargarse a dos o tres a la vez Estaría bastante bien, ¿eh? La verdad Y yo no sé eso porque no se ha hecho Pero bueno Hola Por fin Pues sí Pues de momento está pillando bastante fuerte ¿Eres más débil que los compañeros o qué? Tiene pinta, ¿no? Y yo vaya Inútil que eres Vámonos ¿Por qué haces esto? Saldó una antigua edad ¿Qué está haciendo? ¿Pillar más poder? O sea, es que él no está con su poder Está controlando a mucha peña, ¿eh? Pero a muchísima Hacia un lado, vale Muy bien ¡Ey! No, 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 no Al techo Joder, es que no sé si es Todo el rato al techo o no Y sí, resulta que es todo el rato al techo Esperaré mi oportunidad Esperaré otra oportunidad Está pesadito, amigo Está pesadito, amigo Estás mal Deja que te ayude, Martín Dios, qué guapada eso, ¿no? ¿Qué guapada eso, no? Vale, Pablo Vale, eso es para el techo Joder, colega Que no me da cuenta Mierda Mierda Esto es jodido, ¿eh? No, coño, tío Ahora sí Joder, es que no sé para dónde va a ir Es que me pone Me pone muy nervioso eso, tío Porque no sé para dónde va a ir Y no tengo los reflejos De Spiderman Coño Ahí le he dado, ¿eh? Pero bueno Pero hay que fijarse un poquito más En lo que hace En serio Pero dale, cojones Ah, que no le he dado Muy bien Muy bien, coño Que no me fijo Y él no está así Atacando, tronco La electricidad es su punto débil Sin frenos No hay problema Ostras, chaval Ostras, chaval Metiquísimo Dios Qué guapo Tú Próxima parada La carta Joder Qué chulada, ¿eh? No me lo esperaba para nada Ahora sí que lo deberíamos dejar justamente por aquí Porque si no, sí que se va a quedar demasiado largo Bueno, lo llevamos de verdad, ¿eh? La carga va al laboratorio ¡Andando! Este es el contestador de Mary Jane Watson Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda Ah, hola, soy yo A ver si podemos hablar Vale No estoy lista para hablar ¿Los mensajes no cuentan? No, 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 no No me refería a eso Porfa, porfa, porfa Porfa, di que no Guay, guay Y no tan guay Pero qué hay que pensar Claro, yo también Bueno Muy bueno, tío, también Pues 3.500 puntos Ganaré otro nivel de experiencia No, pero por poquito Vale Esto Esto se va a liar bastante, amigos Esto se va a liar bastante Porque van a escapar de la cárcel Sí o sí Y lo peor de todo Es que Lee va a controlar A todos los malos Así que Ojito Ojete Una misión secundaria desbloqueada Vale Creo que es el mejor momento Para dejarlo aquí Y para también Hacer un poco de directo De secundarias Que seguramente El directo lo haga Antes de subir este vídeo Obviamente Porque este vídeo Pues está grabado Desde hace ya Tiempo para vosotros Seguramente En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Ay Adiós Con la nuda financiación Buscan los demonios